Minecraft cuenta con cuatro modos de juego distintos Entre ellos tenemos creativo El primero, donde tenemos acceso a todos los bloques del juego Y además podemos volar y tener mejor movilidad Supervivencia Donde es el juego básico Y solo podemos quitar y poner bloques rompiéndolo Además de que podemos morir y esas cosas Aventura, donde no podemos romper bloques o ponerlo Aunque se puede editar algunos objetos para poder hacerlo Que está enfocado a hacer mapas de aventura Para que los jugadores sigan una historia Y en modo espectador Donde el jugador puede atravesar cualquier bloque Y moverse entre los distintos jugadores que hay en su partida para espectarlo Minecraft cuenta con cinco modos de dificultad distintos El primero de ellos, pacífico Donde el jugador no recibe hambre Y no puede perder vida respecto al hambre No aparecen enemigos, solo aparecen criaturas pacíficas Que puede ser un cerdo Y donde la única forma de hacerse daño Es por cosa indirecta al jugador Pero su vida se recibe en el momento El siguiente es fácil Donde vemos que ya baja el hambre Y además el jugador puede perder vida a partir de ese hambre En este caso la vida llegará a la mitad De la que tiene normalmente Aparecerán enemigos Pero tendrán un daño reducido respecto a la dificultad estándar o normal Donde el jugador ya puede Bueno, no puede morir Se quedará medio corazón Pero los enemigos tendrán daño estándar Además, algunos enemigos empezarán a aparecer con armadura Dándole una ventaja respecto al jugador En la penúltima dificultad Difícil El jugador puede morir de hambre Ahora mismo estoy en normal Y los enemigos aparecen con mayor daño Del estándar Y además con efectos que pueden beneficiarle Con respecto al jugador Como puede ser velocidad o regeneración En este caso el hambre nos va a matar La última dificultad del juego es en modo extremo En este caso, como nos dice, es similar al modo supervivencia Pero con dificultad difícil y una vida En la dificultad extremo Como ya hemos visto Solo tenemos una vida Los corazones Nos aparecen con este simbolito Lo que significa que Tenemos que tener mucho más cuidado Que cualquier error nos puede matar Y como vemos Al morir Nos deja observar el mundo O ir al menú principal Pero no podemos volver A revivir Suponiendo un reto para el jugador Además, mediante la herramienta de debut Podemos ver que existe una dificultad local Que este primer valor se modifica Según la dificultad en la que estemos Y además aparece otra dificultad nueva Respecto al día Y es que a medida que avanza el tiempo La dificultad aumenta ligeramente cada día De forma que Alguien que lleve mucho tiempo en un mismo mundo Tendrá más dificultad que una persona que acabe de empezar Dentro de Minecraft podemos encontrar un gameplay emergente Que consiste básicamente en que tiene varias reglas pequeñas Que son poner bloques Y a partir de ahí pueden surgir distintos tipos de juegos Por ejemplo, puede haber personas que les guste construir O diseñar casas Gente que les guste pelear Gente que les guste hacer retos como Speedrun Y al final puede haber gente que solo quiera que su casa Pues se vea bien O puede haber gente que quiera matar al jefe final del juego Podemos ver el Game Call of the Loop de Minecraft Que lo vamos a explicar con ejemplos dentro del juego Pero sigue este esquema Para el Game Call of the Loop podemos hacer un bucle principal Que consistiría en obtener recursos Construir casas por ejemplo Y sobrevivir a los enemigos A partir de obtener recursos Podemos utilizarlo para mejorar las distintas herramientas Para obtener mejores recursos Y poder mejorar nuestra estrategia Desde construir Podemos construir bases donde sobrevivir Y también podemos construir armaduras y armas Para poder matar a los enemigos Y sobrevivir también Para finalizar Vamos a hacer un repaso de los distintos minijuegos Que pueden surgir a partir de los modos de juego En este caso nos encontramos en el servidor más famoso de Minecraft Hypercell Donde vemos una gran cantidad de minijuegos Que partiendo de la idea principal de Minecraft Pues expanden el tipo de contenido Por ejemplo El minijuego de Skyblock Es casi un juego entero dentro del propio Minecraft Donde tiene sus propios niveles de evolución Donde tiene su propia economía virtual Donde tiene muchas mecánicas exclusivas del minijuego Y sigue siendo Minecraft Y sigue siendo Minecraft Y sigue siendo la medida No Gracias.